¡Dámosle! Es que no andan otro teléfono No los pollo los mandan en la guatila Es que hemos sido pa' mona, pa' mamá Aquí, mire, aquí me lo habían echado, mire Es que hasta los churros aquí El teléfono le echaron a pollo Yo traía comida chura Ajá, es verdad, todos traíamos cargamento y lo mandamos ¡Los brutos! Mi amiga me llevó el churro y lo sentado Así que ahora solo me van a ver comer entonces Hay muchachas, ¿dónde está la peña partida? ¿Qué dijeron? Yo conozco Porque ellos no están más, yo aquí ando El señor amigo, vayan para allá recto Y entonces, si están ahí en problemas legales y familiares Los de allá van y dicen que tienen caminata para la peña Pero quizás a la gente los mandan y ellos no pueden pasar quizás O a ver cómo hacen Sí, porque este cerco no estaba ¿No estaba antes? No Ah, no estaba entonces Sí, es como estaba Lo siento pero estaba Es que aquí no hemos bajado nosotros a este lado de bicho guarute Solo hemos llegado a la mera punta de la peña Yo fui al tubo en aquella parte de allá, ve El que churro ni ha venido Estaban todos unos hilos de telambre No estaba bien hecho el cerco Vayan, entonces lo que han hecho es remodelar los guarutes Ah, entonces ya llegamos aquí pues Ah, entonces vamos a llegar por el lado de arriba Y allá si no hubiéramos ido por allá Habiéramos llegado por la... Ah, entonces el lado de abajo El lado de abajo es de ellos El lado de arriba es del otro Ah, ok Buenas tardes Buenos días, Diego Buenas Buenas 5 personas En otras palabras Vámonos todos No me... No mecerse sin sacudir No mecerse sin sacudir Sin sacudir Ah, ni sacudir No saltar sobre la estructura No inclinarse a los lados Si usted no presenta a sus tickets ¿Se si está en trato? Ah, esto es para la gente que viene de abajo Así y con nosotros Verdad Venga, lo pasamos todos Los que no han ido van a ver Qué chulada al otro lado Vaya, por lo menos aquí Ya se empieza a ver un poco la inversión Miren Ah este cerco no estaba Tienen razón No estaba y nosotros hemos bajado la peña por donde por qué lado hemos bajado por este palo por este palo pasamos y por aquel que está riesgoso me acuerdo quién fue la chica y fue la otra hijo yo iba para atrás mira la pata que hay una pata para irse no voy a como chique chicletoso aguadoso ay qué horrible este miera hola ay hasta ya pues aquí aquí estamos en el salvador aquí estamos en honduras peña rajada 40 salvador no pero no es eso no es mojón de frontera de frontera es como una insignia no es mojón no es mojón de 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 froncarola aquí vamos a bajar todavía al otro lado bueno vamos al otro lado pues bajemos 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 al otro mirador ya el otro mirador más chivo ay dios te fuiste para allá cuando venimos al pital este es clásica esta visita aquí yo no quiero yo no quiero morispecita yo no quiero morispecita yo no quiero morispecita no quiero morispecita y no es no nos portemos me voy a subir el techo vamos a ver que trabajos a donde la más hermosa no te contesto cállese cállese ¡MEDICANA! ¿Quién mona está? que grite ¡MONA! jale, jale ¡MONA! juega no mi eco era ¡Fuego! ¡Quiero tener la mona! ¡Estoy en la rajada mucho! ¡Dame, dame, dame! El médico te contestó ¿A qué contestan? ¿A qué contestan? ¿Qué culpa es que el médico se haya equivocado? ¡MEDICANA! ¡MICO! ¡Dame, dame, dame! ¡Jajaja! ¡MOMO! ¡MOMO! ¡Jajaja! ¡La rajada! ¡Jajaja! 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 ¡MOMO! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Mira aquella línea de nube que se mira ya! vengo rinaldo aquella línea 9 en un avión cabalmente la línea del fondo que está recta y que la nube toda completa ríos pero esa cabaña que dicen ustedes no es donde venimos no porque porque nosotros no pasaba de barranco y sólo por eso por eso mismo pero no ha pasado ningún barranco y hasta la línea no es ese no es ese ¿Qué? Ya dijo. ¿Qué es el camarón? Si es necio, señor. ¿Por qué no lo chuve? ¿Qué es el camarón? Toma fotos, pues. Vaya, ya está. Ya está, mira, la guía del colado. ¿Qué vean? Ya vio la guía, pa? Ah, si, allá está. Ya la vio el camarón. Todavía no la logra ver. No le dice. Ya no es la que no tiene buena vida. Hay que tomar licuado de zanahoria, camarón. ¿Qué quiere decir? Churro. Yo quiero que yo. ¿Dónde anda? ¿Qué? ¿Qué? Sí, muchachos. Dicen que dicen allá los del pital que tenemos que volver a pagar 5 dólares porque es por 5 dólares por día. ¿Cómo? ¿Pero antes no estaba así? Sí, así era. Lo que pasa es que como hoy hemos salido y toda la cosa va. Es que hoy está como más controlado, quizás. Ok. Entonces, son 100 dólares o lo de eso. Ah. Pues sí. ¿No pasamos para abajo, mejor? No pasamos para abajo. Sí, camarón. Es que tampoco. No pasamos para acá. No pasamos para abajo. No pasamos para abajo. A pesar de que tienen un mal modo todos ahí. Miren, a partir de que más que todo siempre nos dan, siempre nos achican, nos ahuevan ahí. Ajá. Menos el de la tienda. ¿Cómo? A ti pagaba 5. O sea, es que pocas veces no hemos quedado más de un día. Casi siempre hemos venido por un día. Sí. Agarramos por otro lugar, ¿no? Sí, sí. Por dos días, creo. Por dos días, creo. A las pilas, ¿se acuerdan con uno de las pilas? A las pilas, a las pilas. Ese tú lo agarramos después. Pero la primera vez nos pago. No. Una vez creo que nos quedamos dos días, nomás. Dos días. Una vez, nomás. ¿Tenemos comida para cocinar, buddy? Vaya. Tenemos hundas espabilando. A ver si andamos comida para un mes. Yo sí, tienes razón. ¿Por qué? Nos vamos, muchachos. Démosle, démosle. Démosle, démosle, démosle. De una vez, démosle. De una vez, démosle. Ay, la foto del recuerdo. Ay, qué lindo. Quítate nada, quítate nada. Alátele, Julio. Una foto así, muchachos. Usted tiene que estar allá enfrente. Vaya, aquí yo te quedé. ¿De veras para que se vea bien? Hubiera traído el drone, mira, marica. Yo te dije que lo traí. Yo le dije. Cámara. Cámara. Y es que así sería bonito, Fíjese, que se tirara usted adelante con la cámara y después se aventara junto. No es mentira, yo le dije. Llevemos el drone y dije, ya estuviera buscándolo ahí en ese bosque. No, que sabe que está chivo aquí con, con este, con unos de esas que, que, no, helicóptero, no, de esas que son como alas, que vuelan, que saltan. Y que, planeadores, y que van a caer allá en la palma, mire. ¿Dos planeadores son? Para ir a caer allá en la palma. Ahí en la palma, mire. Aquí en la palma, ve. Aquí en la palma, este es San Ignacio, y este es el poi. No, Rosario. Ah, Rosario, dijo. Aquí en la palma, y este dijo que es Rosario. Y el poi está para este lado, mire. Y el poi está para este lado. Y el poi está para este lado. Y el canopio va a pegar. Ah? Ah. Ah. Entonces cuando venimos a este lado, siempre nos inspiramos y le decimos a los escritores, miren la belleza natural. Siempre aquí también. Lo que Dios nos ha regalado. Ajá, sí. Siempre. Ah, es como la despedida va. Pero esta vez no es la despedida. No, el último no. Lo que Dios nos ha regalado. Las bellezas naturales. es lo que tenemos en El Salvador del Indo. Abuela en Villateca come, bicha. La belleza. Gracias. Estas tomas naturales. Que lo podemos apreciar simplemente con lo que Dios nos ha regalado. es lo que se llama Ojos. Aquí no es Photoshop, papá. La vista. Miren aquella línea de nubes allá al fondo. Miren qué belleza. Es un puente, hermano. Miren qué natural. Miren. Miren qué hermoso. Así como yo, de hermoso. Así es este paisaje bello. Miren, cama. Ahí esa montaña ahí está. Ahí es altísimo. Sí. Frío. Pero está más alto aquí. Es más alto este. Aquel se me ha dejado un volcán de Guatemala. El de fuego, quizás. Quizás. Olpacay. Ahí está. Pero sí tiene que ser de Guatemala. No, hombre. Yo creo que esos son los de El Salvador. No creo. Hay que acuérdense que si Guatemala está aquí a este lado. Digo, Honduras está a este lado. Guatemala está aquí porque estamos en el mero norte. Sí. Entonces aquí en el norte de El Salvador ya no hay ningún volcán. Sí, aquí ni volcán. Entonces, ¿qué vamos? Aquí en Guatemala. Ya, Honduras digo. ¿Guarda cuál? Todo aquel lado. Toda la nube. Todo lo que está para la nube es Honduras. Es Honduras. Es Honduras. Guatemala está aquí recto. El Salvador es para acá, hombre. El Salvador es para acá, hombre. El Salvador es para allá, hombre. El Salvador es para allá, hombre. Nosotros estamos en dirección de la casa. Mire, pues, si el río Olimpa está allá, entonces quiere decir que Santa Ana llega por estos lados. Por allá tiene que estar el volcán de Izalco. El de Santa Ana. Entonces, por aquí el de Santa Ana. Entonces, allá ya no hay más volcán. Aquí tiene que ser ya, por ley, uno de Guatemala. Me imagino yo. ¿Vas a creer que Chugar estaba diciendo que por qué no le piden? ¿Apululo? Ajá, sí, escuché una voz también. Pero ahí arriba la voz. ¿Quién es aquello que mira allá? Sí, yo tengo. ¿Cuál? Ah, ese es el lago de... ¿Cómo se llama? ¿El que dijo usted que lo ocupaba para la energía? No, no se mira de aquí. Ah, no, el otro lago, el que está entre Metapán y Guatemala. Se llama Ouija. Sí, el lago de Ouija. Vaya, vamos a ver si nos vamos entonces para los Alpes del Tal. Creo que para allá nos vamos a ir ahora entonces a dormir. ¿Qué demasiado? Sí, está todo incómodo ahí. Total, todos están arruinando. Hombre, se colmió rico. Total, ni hijo ha costado el muchacho. Y de remate que ni buena caballos. Y de remate que... No sé si habrá ahí en la refri, pero esa carne es un poquito más cara porque es fuyazo. Es que ahí está más bonito. Pero entonces sería decirle que nos alquilen las cabañas, digo, las cosas para que las pongan ellos o que nosotros vamos a poner los otros. Mire, yo quiero que además la de nosotros, la grande es que haya chola porque ahí cada vez como 10. Ya, yo quiero darle un solo volado. Ajá, nunca le damos uso. El problema va a ser si... Toda la terraza pone aquella chiquita. No, pero es que una que traemos ahí, que esa sí es chola. Es de mi hermana y esa está chola. Mire, pasémonos ahora, pasémonos ahora y luego ya en la tarde nos dedicamos a armarla todas. Ya en la noche es para contar con su teniente. Ay, tío, ya apago ya si la cabaña, o sea. Como supuestamente nos íbamos a quedar. Ajá. ¿Qué le digan, be? Seguramente la mujer le va a quedar. Ah, pues decirle o que le vaya a la helada y que le diga de que si nos íbamos a quedar, pero pagándonos en él. Entonces que ella no y que te lo regrese. Te mérito. No va, ella no va. Aquí solo tienes alguien bonito para quedarnos. Hola. Aquí está bien bonito para quedarnos. Mmm, está chivo. ¿Y hay bastante espacio? Hay espacio. Es que está más chivo ahí, está mejor. Hola. Es que... Hola. Cuente, cuente. Es que como si nos íbamos a quedar, pero no nos contaba cómo era haciendo la de esto. Yo le dije, si ves a la muchacha le dije, decirle que nos vamos a quedar una noche más. Pero ella le pagó de una vez. Ya como está cancelado, va. Nosotros lo quedamos aquí, ve. Ya usted es media noche, ya cuando terminemos todo, usted viene caminando y viene a quedar de vuelta con Yance. Ya usted solo. Si me venía a dejar. Pues yo solo me voy a bajar. Y ahí te verás. Cama, apaguele el flash. Cama, apaguele el flash. Cama, apaguele el flash. Al menos que no nos cobre si no quedamos ahí mañana ya. Hay que ver a ellos. Seguramente no le va a cobrar lo de la cobanca. No, que no nos cobran entrada dije. Repugnantes son. Sí, pues, repugnantes. Fíjese que no todos son así por lo visto, porque el muchacho de la tienda es súper amable y este señor también es bien amable. No, es que nadie es dueño, hay hijos y todos, casi todos son trabajadores. Todos son asociados. Pero eso es bien repugnantes. Bien trabajadores. No, no sirve a la mujer. Necesita que me pague. No, lo que pasa es que fíjate que también, yo, bueno, en mi punto de vista, el muchacho mira que es como que ha estudiado. Bien profesional. Ah, ajá, exacto, sí. Como profesional, entonces. Eso, eso da bastante. A la perfección lo hace esto. Y vos, a la perfección te vende y todo. Así como yo, a ver en la tienda. Ay, chuga, mejor callate, hijo. Chuga, chuga. Chuga, chuga. Me supone que esta en una tierna, le dijo la Hilda. Es que esta en una tierna lo hicieron, güey. De chugar en una tierna, le dieron. Teme agua. Lo hicieron. Mira. Lo mejor que ha ajustado con agua lo hicieron. Sí o no, quemar gordo, le echó la ñaca ahí. Ah, de goma, de goma, nada. Muchas le hablaron a Luz lo que es fuera, o ya me han ido. Mira, la Lisa me llamó, pero como estábamos grabando. Yo le contesté ahí. ¿Ya fueron? ¿Ya fueron? Ya, sí. Ah, ya ven el camino, entonces. Ah, porque si es que se regrese. Es como el duro, el duro. El duro que se fuera. ¿Todo eso sí le dijo? Sí, pues el camino se me dijo. Más el señor que ya llegó, dicen. ¿Todo esa muchacha que dicen? Le damos y vamos a ver si nos movemos. Sí, démosle. Vamos, pues. Es que está bien chivo. Claro, sí, hombre. Miren. Miren cómo le mira ahí. Así lo pone así. Pero buen camarón, camarón. Tírelo, a ver si yo también estoy a fechar. A ver ahí. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Sugar. Camarón. Hola. Es cierto, falta la foto clásica. Es decir, hay que no están brutos, bicho. Para que vea, va. ¿Puedo poner más de la manzana? Porque le vino. Ahí lo pedimos todo. Pónganse. Hay otro, ok. Yo siento que hizo lograr saqueo. Me llena de aquí. Te quise y te llena de los... Sacaría Ferreira. Sacaría. No arreglaron los que no vinieron. ¿Por qué? Porque van a perder la foto, hijo. Ah, sí, sí. Vamos ahorita un punto. Muchas. Es que siempre nos vamos a poner. Ahí abajo siempre nos ponemos. Ajá. Ustedes, muchas hijitas. Ah, pues. Aquí ve. ¿Cómo está ahí? ¿Qué tiene el valor de esa hija? Sacaría Ferreira. ¿Cómo está de ahí nosotros? Bajen con cuidado, pues. Ahí abajo abajo. Ahí abajo abajo los chiquilis más seguro, pues. No creo que no. ¿Es miedo usted? No, es más seguro, hija. No, es más seguro, hija. No, tengo miedo. ¿Qué va a salir? 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 No, no, no. No, no. ¿Cómo se va a salir? ¿Cómo? ¿Qué va a salir? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aquí nosotros? Sí. Es miedoso de nada. Es miedoso de más. No es más más. No es maricana, no. No es más ríos. Yo no quiero bajar hasta allá. Esta pasa ahí, Julio. Este es el nanosecho. ¿Tacemos todo? ¿Aquí? 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 Es frío, güey. ¿Ya? a la foto aquí está uno 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y así no crees que nos escucharon hasta allá el plebe ah pues si era leco, espera, falta con esto